Aquí les traigo esta cumbia que tiene rico baile, vamos todos a cantarla y a gozarla como es, porque la cumbia está buena y el ritmo de actualidad, y yo les voy a explicar como la deben bailar. Hay que mover las caderas, al tiempo se abre y cruce con los pies, los giros se hacen las velas, pero enseguida copa de la collera. Hay que moverse los labios, al mismo tiempo que no puede guiñar, y pa' ponerle emoción, en esta forma se debe de gritar. ¡Para Santa Marta! ¡Para Santa Marta! ¡Para Santa Marta! Y en ese baile, que no da la brisa, todo el mundo goza, hay bella sonrisa. ¡Para Santa Marta! ¡Vámonos! 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 Caracones de colores que nevarán a nada Caracones de colores que nevarán a nada Y se arrumban a montón por las olas que van llegando Y se arrumban a montón por las olas que van llegando Y se arrumban a montón por las olas que van llegando Los canzos en la laguna y el agua la chapalean Y cuando se están bañando crezcan la pluma pa' que lo vean Los gansos en la laguna y el agua la chapanean Y cuando se están bañando crezcan la pluma pa' que lo vean Y ellos van cantando y van nadando por la región Por eso los gansos en la laguna se ven mejor Y ellos van cantando y van nadando por la región Por eso los gansos en la laguna se ven mejor Va volando, va nadando Va volando, va nadando Alumbra luna bendita con tu luz maravillosa Alumbra luna bendita con tu luz maravillosa Esta cumbia tan bonita, esta cumbia deliciosa Esta cumbia tan bonita, esta cumbia deliciosa Derrama tu luz radiante sobre este ruedo que gira Derrama tu luz radiante sobre este ruedo que gira Con el termarutilante donde las penas se olvidan Con el termarutilante donde las penas se olvidan Alumbra luna y alumbra luna, esta cumbia colombiana 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 Alumbra luna y alumbra luna, esta cumbia colombiana